Y el dueño de este escenario es Sergio Esquivel. Por ella me crecieron sueños en el corazón, por ella estoy cantando alto, por ella que no viera yo. Era de amar el momento, su boca encendida y mis ganas de ser, era que abrazada mi cuerpo se metió en mi piel. Era que al paso del tiempo, se hizo fruta madura, yo amante en su piel, era que nos enamoramos desde aquella vez. Por ella conocí la vida, por ella conocí el amor, por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella estoy cantando alto, por ella que no viera yo. Era que hubo muchas tormentas, que mano con mano miramos caer. Era que ni el frío de invierno nos pudo vencer, era que el cariño ha crecido, se ha calentado el nido de tanto querer. Por ella conocí la vida, por ella me crecieron sueños en el corazón, por ella que no viera yo. Por ella conocí la vida, por ella conocí la vida, por ella conocí el amor, por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella conocí la vida, por ella conocí la vida, por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella estoy cantando alto, por ella que no viera yo. Por ella conocí la vida, por ella conocí la vida, por ella conocí la vida, por ella me crecieron sueños en el corazón.